¡Suscríbete al canal! Y el primero, déjame decirte, corre, corre de ahí, aléjate de ese tipo. ¿Quién te dice algo así? Si eres bonito, puedes ser mi novio, si no, no. Si quieres ser mi novio, te gusto así. Y si no, retírate. No sé cuánto ayuda esto, pero el ser humano está capacitado para volver a empezar, para cambiar de camino, para reiniciarse. Y créeme que si hay algo que no te está gustando, ¿qué puede ser peor que no sentirse feliz? Esmin Pinedo sobre su próxima pareja. Me gustaría que sea real, no fijan lo que no son. Esmin Pinedo abrió la caja de preguntas de Instagram para interactuar con sus seguidores. La popular chinita fue consultada sobre qué cualidades busca en su futura pareja. Y si bien es cierto, recalcó que aún no está buscando algún novio, confesó que le gustaría que sean reales. Bueno, así que como que estoy buscando tampoco. Y sin importar quién sea este alguien, ya sea una amiga, una pareja, alguien de la chamba, me gustaría conocer gente real. Yo tengo un círculo bien cerrado, gente que quiero mucho. Pero si conocía a alguien externo, me gustaría que sea real. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!